Los fines de semana, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan el ambiente relajado y familiar que ofrece el Centro Recreativo Jiloá y sus frescas aguas de origen volcánico. Venimos a divertirnos sanamente, ¿verdad? En familia, tranquilos y pues no hay ningún peligro. Hasta el momento pues no hemos mirado que haya algún peligro y estamos pues felices y tranquilos aquí pasando una tarde. Lo que estamos en el agua, primero divertirnos nosotros porque es lo mejor que lo está recreando este lugar. Y lo bueno es que hay facilidades, hay chinos para que se diviertan los niños. Algunos extranjeros que se dispusieron a conocer la Laguna de Jiloá este domingo consideran que Nicaragua es un país privilegiado porque tiene muchos atractivos turísticos. Sí, yo tengo cinco meses de estar en Nicaragua. Mi esposa sí tiene un mes de haber llegado, visitando las lagunas y los sitios turísticos que tiene Nicaragua. Me ha parecido un país muy hermoso. Pero este atractivo se logra con la participación ciudadana, cuidando a los niños y preservando estos espacios de diversión y esparcimiento. Quiero decir a todos que cuiden estas aguas, que no les echen basura, porque todos aquí han hecho un esfuerzo para mantener aquí limpio. Entonces les pido a todos los que están viendo el Canal 2 que mantengan las aguas limpias. Me gusta que el lugar está limpio, verdad, no hay basura, en la arena, nada, es bastante seguro para los niños. ¿Y el cuidado que ustedes deben de tener con ellos? Ah, sí, tenemos que estar cerca. Y otra de las recomendaciones para los conductores de vehículos es que cuando salgan de paseo con su familia a estos sitios turísticos, eviten ingerir bebidas alcohólicas y conducir con mucha responsabilidad. Para TV Noticias, Román Rodríguez.